La verdad es que la crisis por la cual estamos pasando sencillamente tiene a muchas personas con los pelos de punta, de hecho tomando malas decisiones financieras no porque haya crisis en sí, sino por los efectos que esta crisis tiene en nosotros a nivel psicológico y a nivel emocional. El día de hoy quiero compartir contigo una estrategia financiera a prueba de crisis que tú puedes tener en cuenta para salir bien librado de esta. Hola mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá considera suscribirte. Hablemos primero de lo obvio pero que muchas personas no están haciendo a pesar de que parece tan obvio, que es controlar tus salidas de dinero. Muchas personas creen que porque ya no van a cines o a restaurantes, ya no sacan su carro y entonces no gastan en gasolina, que sus gastos disminuyeron, pero cuando vamos a ver la realidad nos damos cuenta que durante las crisis que ha habido anteriormente a nivel histórico, siempre las personas gastan más de lo que deberían. Esto fue la razón por la cual en la crisis de 2008 en Estados Unidos McDonald's creció mucho como negocio, porque la gente por sentirse mal iba a comer comida chatarra o comida rápida en McDonald's. Entonces, independientemente de esto, es cuestión de ser consciente de cómo estás manejando tu dinero, en qué lo estás gastando. Hay personas que sencillamente sí, dejaron de ir a restaurantes pero están pagando domicilios, cuando podrían preparar sus comidas en su casa estando en su casa todo el día. No es una sorpresa que Netflix haya roto récords de nuevas suscripciones, gente que no estaba pagando ahora adquirió una obligación mensual consistente. También vemos que tiendas como Amazon, Mercado Libre e incluso otras tiendas de e-commerce independientes están aumentando sus ventas, al menos en ciertas categorías, por lo que algunos no están gastando menos, sino que están gastando lo mismo o más que antes. Claramente todos tenemos mucho espacio para mejorar en el tema del control de nuestros gastos. De hecho, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, pues parece que es el único lugar donde se hacen este tipo de estudios, pero bueno, nos da como una claridad respecto a cómo funciona la mente humana, se dieron cuenta que el 40% de todos los estadounidenses no tienen con qué cubrir un gasto repentino de 400 dólares, y esto es considerando con que el salario mínimo es aproximadamente 1.200 dólares, y que de hecho el ingreso promedio por casi de 50.000 dólares al año con tanto dinero no les alcanza para algo que les cueste 400 dólares, que no esperaban de un momento a otro. Increíble, sencillamente es un mal manejo de cómo realmente gastamos nuestro dinero y cuánto dejamos para ahorrar. Y repito, esta estadística es de antes de la crisis, hoy en día no me imagino cómo están las cosas. Pero bueno, hablemos de la número 2, porque esto probablemente puede causar justamente un efecto a este nivel y es controlar tus reacciones emocionales. Justamente cuando hablamos de crisis, cuando vemos que los mercados están cayendo, cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de caer en la quiebra, a muchas personas simplemente se les activa el ser irracional que todos llevamos dentro y empezamos a tomar decisiones por temor a perder. Y la verdad es que aquí es donde el temor a perder hace que millones de personas vendan sus acciones y los mercados se desplomen. Hacen que muchas personas sencillamente empiecen a despedir empleados por temor a caer en la quiebra, que los empleados empiecen a acaparar comida en los supermercados por temor a quedarse sin nada y bueno, hacer cantidades de cosas que tienen un efecto probablemente peor que en general la crisis en sí y las causas inherentes. Esto quiere decir que si nosotros somos capaces de controlar un poco mejor esas emociones, esas reacciones que tenemos y la manera en que tomamos decisiones bajo presión, en situaciones difíciles, cuando todo se nos está viniendo abajo, vamos a adquirir una habilidad que verdaderamente nos va a servir toda la vida. La habilidad de detenernos, analizar con cabeza fría las cosas y dejarnos llevar por la lógica y el razonamiento, no por el miedo, que el miedo rara vez es un buen consejero. Y por supuesto va a ser muy difícil que tengamos un control sobre nuestra mentalidad y nuestras decisiones si estamos pegados de las malas noticias, de las cadenas de WhatsApp con falsas noticias peor aún y de aquellos grupos en los que solamente se discute de cómo están de mal las cosas. Se trata de dejar de pensar que esto es el apocalipsis, de esto también vamos a salir y todos prácticamente vamos a sobrevivir a esta situación y probablemente a otras más duras que nos esperen en el futuro, no importa. Sencillamente es respirar y tomar con calma hoy en día las cosas, de manera que podamos verdaderamente enfocarnos en cómo mantener la estabilidad económica y cómo mejorar nuestro progreso a nivel financiero. Número tres, adopta la vida digital. En un video que publiqué en donde hablaba sobre cuáles son los negocios que se van a ver beneficiados permanentemente por la pandemia, vimos que prácticamente todos estaban en el ámbito digital y todavía es increíble ver cómo hay tantas personas que están resistiéndose a este cambio inevitable que viene como un tren a toda marcha. Ya es hora de empezar a pensar cómo beneficiarnos de toda la era digital, cómo realmente sumergirnos y surfear esta ola y no que nos dejemos ahogar por ella. Yo creo que este va a ser el gran cambio en este tiempo de crisis en el que cada vez más y más y más personas, empleados, dueños de negocio, empresarios, jefes, se empiezan a preguntar cómo podemos blindarnos ante una situación como la actual en el futuro adoptando la vida digital. Cómo podemos verdaderamente dejar de pensar que la vida digital son los celulares, las redes sociales y las bobadas que vemos en Tik Tok y que la vida digital verdaderamente puede convertirse en una fuente de productividad, de crecimiento, de progreso, de generación de ingresos, de oportunidades y de mucho más. Número cuatro, prepararte para la recuperación de la economía. Inevitablemente siempre después de una crisis viene la expansión económica, el volver a crecer después de haber caído y durante el tiempo que dura la crisis muchas personas son tan pesimistas y tan negativas que creen que van a seguir así todo el tiempo o que creen que esta vez va a ser diferente. Cada vez han dicho lo mismo, esta vez es diferente y todas las veces ha habido una recuperación económica. Por lo tanto, yo puedo o seguir pensando que esta crisis va de mal en peor o empezar a planear y a proyectarme y a prepararme para la recuperación y el post crecimiento que ocurre siempre después de una recesión. Aquí es donde podemos aprovechar para verdaderamente replantearnos nuestras metas, saber qué queremos lograr en el corto, mediano o largo plazo, cómo nos está afectando nuestra capacidad de lograr esas metas la situación actual, cómo están nuestros presupuestos, nuestros ingresos, nuestros gastos, cómo estamos distribuyendo el dinero en las diferentes categorías que tenemos, cómo estamos de educación, cuánto tiempo estamos dedicando diariamente a aprender más sobre las finanzas. Quizás ahora que hay un poco más de tiempo libre, al menos para muchas personas y en general qué estamos haciendo para verdaderamente estar listos para cuando se vuelva otra vez a la normalidad en términos de economía y tengamos un efecto de rebote. Y la número 5 quizás es la que más me gusta porque es diversificar tus fuentes de ingreso. Cuando tenemos todos los huevos en la misma canasta y la canasta se nos sale de las manos, pues lo que va a pasar es inminente. Cuando tenemos todo nuestro ingreso en una sola fuente, pues si esa fuente se ve afectada, se ve reducida al 50%, se corta por completo, los que sufrimos somos nosotros. Porque sencillamente no tenemos una especie de amortiguador con otra fuente de ingresos que si esta disminuye, quizás esta no disminuye tanto. O si disminuyen las dos, de pronto entre las dos siguen siendo una buena cantidad de ingresos que yo pueda obtener. Y claro, esto no se logra de la noche a la mañana. Esto no es que sencillamente durante la cuarentena yo ya salga con cinco fuentes de ingresos listas. Algunas personas lo van a hacer, muy poquitas en el mundo, pero algunas lo van a hacer. Pero no se trata de pensar que eso es como el objetivo, se trata de pensar en que si yo empiezo a trabajar en eso desde hoy, al menos analizar qué posibilidades hay, cuáles son las diferentes formas de generar este tipo de ingresos, cómo ganar dinero, cómo trabajar desde casa, cuáles oportunidades se están dando hoy en día que quizás hace unos años no eran posibles. Pues yo ya entonces empiezo a tener una mentalidad muy diferente, que incluso en tiempos de crisis me brinda la habilidad de generar ingresos cuando los necesite. Y eso también nos ayuda a pensar en que ninguna fuente de ingresos es infalible. Hace por ahí unos ocho años yo tenía una página web que estaba generando buen ingreso mensual consistente de anuncios. Resulta que yo no esperaba nunca que esos anuncios pues fueran a generar menos dinero, sino que por el contrario como la tendencia siempre había sido a crecer, 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 yo esperaba que eso creciera toda la vida. Eventualmente tuve un pequeño problema con unos hackers que atacaron mi página web y tuvieron mi servidor caído durante dos semanas y media y esto causó efectos negativos en el posicionamiento de esta página en Google, con lo cual mis visitas se redujeron considerablemente y después de esto se redujo el valor por clic de la publicidad y en general pues me vi severamente afectado por esta situación, algo que yo no esperaba y probablemente el ataque ni siquiera fue dirigido pues a menos de que yo no sé si tuviera enemigos en ese tiempo o lo que sea, sino que pues muchos atacantes escogen sitios que tienen buenas visitas y demás como porque sí para tratar de obtener quién sabe qué. El caso es que yo noté como cuando esa era mi fuente única de ingresos todo empezó a sacudirse y yo empecé a analizar qué diablos iba a hacer sin esa fuente de ingresos, sin esa estabilidad y sin ese crecimiento que venía como tal disfrutando hasta ese momento. Pues en ese punto me empecé a plantear seriamente cómo diversificar esas fuentes de ingresos y eventualmente han ocurrido otras cosas que han reducido mis ingresos pero ya no me han afectado tanto como en esa ocasión y fue una gran lección que aprendí. Y bueno, si te interesa todo lo que tiene que ver con la libertad financiera te cuento que mi entrenamiento Dinero y Abundancia es perfecto para ti, ya que aquí hablamos exactamente de cuál es el camino hacia la libertad financiera mediante los ingresos pasivos, cuáles son las estructuras de ingresos pasivos que tú también puedes utilizar para generar dinero incluso mientras no estás trabajando. Por supuesto, no es de la noche a la mañana, no son millones de dólares sin hacer nada, no es hacer clic en una página y esperar que te manden un cheque. No, se trata de trabajo serio, de trabajo honesto, tampoco te voy a decir exactamente en qué trabajar, qué cosas hacer, pero una vez tú entiendes cómo funcionan esos ingresos pasivos, cuál es la mentalidad que se tiene alrededor de ellos. Cuando tú te liberas de esos patrones subconscientes mentales que la sociedad nos ha implantado desde niños y que nos impiden ver y aprovechar esas oportunidades, aquí es donde te das cuenta como algunas personas me han dicho en algunos videos que durante todo este tiempo habían tenido oportunidades ahí en frente suyo que no habían aprovechado sencillamente por desconocimiento y cuando se ponen en marcha probablemente se acelera el progreso financiero de una manera increíble. Pero por supuesto, todo esto empieza desde que tú te empieces a educar, empieces a entender y empieces a dominar estos nuevos conceptos y por supuesto ponerlos en práctica. Si quieres hacerlo, entonces te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo al entrenamiento Dinero y Abundancia ahora mismo y me cuentes qué te parece. Te agradezco mucho por haber visto este video, nos vemos en la próxima. Un abrazo.